¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo estáis aquí? Thought the Killer en 7 Days to Die Alpha 10.4 Build 10, capítulo 7 de Feral Y bueno, le hemos subido un poquito más el... El Handicap a esto Y ahora todos corren Con que... Vamos a ver qué pasa Corren durante todo el día Esto está todo raro Remirado Venga, la verdad es que hace un par de días que no he jugado Y... Vale Uy, madre mía, cómo ha sonado eso, chicos Venga, vamos a... Alargarnos de aquí Pero ya, no me pienso quedar ni un ratito ¡Vamos a salir a la calle! Os recuerdo que está todo en spawneos muy alto En Feral y todo el mundo corriendo Venga, esto ya... Suena divertido, venga Uy, madre mía, qué miedito Uy, encima parece que hay un jaleo por ahí fuera Todo esto lo tenemos mirado Vamos a revisar Aquí ahora va a estar todo el mundo Dando de hostias, corriendo Las hostias en Feral son un poquito más grandecitas Madre mía, qué miedito me da esto, chicos Venga En este pueblo no había nada más, ¿no? Venga, vamos a salir para afuera a ver qué pasa Vale Mira, ya tenemos aquí un spider Vamos a acercarnos un poco Uy, wow Madre mía ¿Viene alguien más? Mira, ya viene esta ¡Hostia! Chavalita mierda Estoy sangrando Ahora están corriendo No creo que me muera Vamos a limpiar un poquito Que esta gente corre Venga, necesito limpiar Me cago en la leche He empezado yo Vale Me cago en... ¡Ay, no! ¡No! Bueno, no sé si ha sido buena idea Me cago en la leche Sigo sangrando Voy a tener que usar Venga, venga Me cago en... Es que me... ¡Ay, perdonad! Es que me estoy... Equivocando de botón Venga Vamos a tener que... Joder, tío Venga, va Vendas Corre Va Me cago en... Ahora me pongo yo una venda Bueno, por lo menos que me subo a la vida Venga, vamos a tener que cambiar un poco La estrategia de juego Porque... Venga, vamos a por ellos Vale, va Que te mueras, anda Asquerosa Ven tu padre Venga, al principio Este comienza así un poco Desastroso, eh Mira, por lo menos me ha dado una venda Vale, vamos a seguir ¿Quién hay por ahí? Bueno, al principio ha sido un poco desastroso La verdad es que tenía el teclado mal puesto Y le estaba dando al tabulador En vez de... A donde le tenía que dar Bueno, yo voy a seguir por aquí Mi camino Que llevo en el inventario Si lo tengo mal puesto Una pieza de SMG Pues la verdad es que voy a volver para casita Venga, vamos a volver para casa ¿Quién viene por ahí? Venga, vamos a volver para casa Llevo bastante munición Sí Venga, llevo munición aquí Vamos a ir recargando Vamos a ir limpiando Y bueno, pues nada No ha sido esto muy... Un principio muy alentador Que digamos Es que tengo mucho trasto Aquí encima del escritorio Y... No tengo bien puesto el teclado Venga, ahora Va, ya estamos preparados para... Para matar Venga, mira Un cerdete Pero no estoy tan colgado Como para... Oye, ahí arriba que hay Esto lo he mirado yo Ya puedo subir por aquí Una mochila Que ya he mirado Por supuesto Y... ¿Qué llevo aquí? ¿Qué llevo aquí, tío? Venga, llevo comida Llevo bebida Llevo vendas Ha sido un ligero contratiempo La verdad A ver algo No me hace falta de momento beber Prefiero llevar la maza puesta Y bueno Como veis Pues ya os dije Que íbamos a... ¡Ey! ¿Pero qué me he pasado hoy Con los botones? Me cago en... Vean, ya vienen dos Vale Hola Hola Toma A ver Acércate Vale, muy bien Tío, yo voy a por ti Y que te den, hombre Vean, ya que acojonado Poner a gente, tío Muy bien Muy bien, sí Venga Seguimos para adelante Vamos a pasar de ellos un poco Vamos a cargarnos a la... Enfermera ¿Eh? ¿Dónde está? Hija de... Su madre Se me ha revuelto ahí Como ahora corren Pegan un acelerón ahí ¡Ale! ¡Venga! ¡Venga! Ya tenemos detrás la conga ¡Hola! Ven aquí No te vas a escapar Graciosa Tú también ¡Hala, hala, 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 hala! Me cago en... Venga Mierda Vale, voy a empezar aquí A tomarme... Pastillas o algo De hecho mal quitando eso de ahí Ven, vamos a ponernos... Esto así Vamos a tomar una pastilleta Mientras podamos correr Vamos a correr Sin exagerar tampoco Tampoco hay que... Ser muy exagerados Bueno, estos supongo que caerán rápido Siempre y cuando les dé, claro Venga, no te gires Que te acercas Anda, ¿dónde vas? Graciosa Bueno, pues se ha puesto un poquito más emocionante la cosa, ¿eh? Ahora ya no me diréis Que esto no rula Lo que pasa es que al tener el spawneo tan alto Pues bueno Voy a ir todo el rato así ¿Vale? Venga, vamos a empezar... A ir un poquito más calmados Que esto de... Ir tan a saco... No es bueno Voy a empezar con el sigilo un poquito Venga, plasma y una mierda Vale Llevo cositas que... Me vienen bien Por lo tanto voy a intentar... Hacer las cosas con tranquilidad Bueno, aquí tenemos el otro pueblecito ¿No? Que voy a intentar evitarlo Venga, nos vamos a ir... Por la parte izquierda, creo yo, ¿no? Por fuera Porque por ahí dentro hay mucha gente Vamos a ir por aquí Que por ahí dentro hay mucha gente Y total, ese pueblo de momento... Pues no sé si me interesa Entrar ahora mismo en ese pueblo Tan cargado de loot como voy Vamos a intentar Ir por fuera Despejando Vale, tío Espera ya Me ha visto He fallado Vale, muy bien Que... Que bueno soy, ¿eh? Con la ballesta En aquí, hombre Gracioso Que te lo voy a explicar Vale, va Tú también Venga, te espero No te espero Voy a por ti, hombre Vale, va Vamos a intentar ir un poquito Con más de cabeza Con un poquito de cabeza Vea, ya viene Otra gilipollas por aquí Vale, nos vienen varios ¡Eh! Mierda Venga Sí, hombre Va, que... ¿Me vais a reventar En el primero que juego así? ¿O qué? ¡Eh! Graciosilla Hostia, cuánta gente Venga, vamos a ver Vamos a ver Que nos suba la estamina también Venga Otro poquito Ahora en cuanto nos baje La estamina Otro poco Vale, con el spawneo tan alto Ya os dije que iba a ser esto Una locura Porque voy a estar todo el rato Detectado Con una fila de gente detrás Que esto va a ser La leche Muriéndome todo el rato Espero llegar a casa Venga Madre mía Tengo que llevar una cola detrás Que esto es para sacar la escopeta, eh De verdad Y eso que he evitado el pueblo Va En cuanto salga la carretera Me pego la vuelta Y si hace falta Me lío aquí a tiros Porque esto A ver ¿Quién llevo detrás? Va No llevo mucha gente tampoco, eh Vale, un spider Buah, buah Buah, buah Buah Que me quedo sin estamina ya Venga, vamos a Ir 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 una mierda Vamos a ir ¡Ay! El hijo de puta Vale Vale Esto nos ha complicado Muchísimo, eh El juego Vale Ya no sé ni dónde está mi casa Venga, por aquí Uf La que llevo detrás Un poquito de Y un poquito de Escopeta Un poquito de agua Y un poquito de escopeta Madre mía La que tengo detrás Es fina, eh Es fina Muy fina Vamos a intentar esquivarlos aquí Cruzando de biomas En el agua Y vamos a dejar de correr un poquito A ver si soy capaz Creo que llevo té, eh O sea, creo que llevo té Pero Vamos a tirar el bote Y voy a abrir rápidamente El inventario Esto ya va a cambiar Un poquito la cosa Nos chupamos un té Y Vamos a ir Estamos más cazados que cazados Vea Un poquito de sigilo Vamos a cruzar al otro lado Y a ver si soy capaz De Despistarlos Vaya tela En que berenjenal me he metido Ahora tengo otra pastilla Que estoy Un poquito jodido de vida Creo que ya estoy Un detector Casi por poco tiempo Porque por poco me pilla El tío ese Vale Vamos a intentar ir A ver si conseguimos llegar a casa Sin que nos detecten Hostia Se ha complicado mucho, eh Se ha complicado mucho el juego Vaya tela Sabía que en cuanto me pusiera a correr Se pusiera a todo el mundo corriendo Esto se iba a complicar muchísimo Vale Ya me han cazado aquí Me cago en ¿Quién es? Ah, el gilipollas este Venga Oh, oh, oh Mierda 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 Que se me había quedado en casquilla La mierda El arma Ole, ole Venga Fiesta Venga la fiesta Bueno Otra vez me va a tocar tirar de escopeta Que es como si lo viera Voy a intentar Vale Ahora que no son muchos Voy a intentar bailarlos Un poquito aquí Venga Eso ha sonado bien Y eso ha sonado mejor Venga Creo que solo queda ¿Vamos suelta en la mano? Vale Sigo cazado pero Venga A meterse Venga Vamos a intentar llegar a casa Sanos y salvos Va Otro aquí Hostia Vale Madre mía ¿Acojonado o no? Tenso sí Atento a todo Vale Voy a cruzar en vez de Por arriba Bueno Voy a Voy a cruzar Y a ver Ya viene No No, no, no Corre Corre Por tu vida Venga Solamente está este Y el gordo Es que Un cambio de armas Así No interesa Porque es muy lento El cambio Vamos a poner el gordo aquí Le damos dos leches En la cabeza Y fuera Vale O sea Oh Una pipa Una pipa ¿Qué puedo tirar el lead? ¿No? Vale Al siguiente Lo reviento Con la pistola ¿Cuántas balas tienes? Quinte ¿No? Vale Vale Me voy a meter por el agua Vámonos por el agua Bueno, bueno No diréis que no No diréis que no Dije que iba a complicar las cosas Poco a poco Mira, 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 mira Aquellos corriendo detrás de un cerdo Ay, como mola Os comenté que iba a subir la dificultad Poco a poco Conforme fueran pasando los Los capítulos Y estamos en el 7 Horda feral del día 7 Bueno, siempre son ferales ahora Pero va a ser bonita la del día 7 Me voy para mi base a esperarla Bueno, va a esperarla no A pasar el día Porque Vean Es que se ha muerto por aquí Un venado Uf, madre mía Cómo está el tema, eh Pues me voy para mi base Y a ver si tienen Lo que hay que tener Para Vale, ya me ha visto Me han visto las dos Vale, y encima fallo, tío Por favor Pero no falles Venga, va Este mazo Esto es gloria, eh Ola, una me da Seguro Porque están las dos juntas Qué hago Hostia Si me engancha un gordo Me revienta, eh Oh Y encima Fallo Como un bellaco Vale Aquí no hay que quedarse quieto Ni un segundo, eh Me tengo que poner la comida por aquí Venga El tipo de La forma de juego Ha cambiado un poco Vamos a ir Intentar ir Andetected Vamos a comer un poquito Que nos vaya subiendo De la vida Ella sola Sin pastillas Vale, no puedo ver Pues Sí que ha cambiado Sí, de forma de juego Os iba a contar cosas Sobre Alfa 11 Pero es que ahora mismo Se me ha ido la cabeza Totalmente Al cambiar tan drásticamente De forma de jugar Se me ha ido todo Pero bueno Os puedo decir que Porque me han dicho por ahí Que si se había retrasado La salida de la alfa Uy, este Uy, este Si se había retrasado La salida de la alfa No se ha retrasado Estaba programada Desde un principio Para finales de febrero Me cago en la leche Mira, paso de él Paso de él Aunque al final me va a acabar viendo Pues estaba Desde un principio Ha estado siempre Programada Ya, ya viene uno Para Para finales de febrero ¿Vale? Por lo tanto Siguen con lo previsto La verdad es que va a ser Una actualización De las más gordas Que Esto me voy para casa Y lo voy a hinchar allí Con la escopeta Pues va a ser Una actualización muy gorda Muy, muy gorda De momento Los Las Los archivos De la base de datos De Steam Eso que os comenté Que a veces veía Para ver cuando iban a salir Las alfas Y tal Están teniendo bastante movimiento Pero un movimiento De 200-300 megas Aumentando la versión actual Que hay ahora mismo Por lo tanto Si el juego me parece Que tenía Ahora mismo Descargaba de internet Cuando se instalaba Un giga Un 800 O por ahí O 900 No me acuerdo ahora mismo Pues van ya por los 2 gigas 300 O sea Está Bastante bien El tema Vamos a ir por aquí Vamos a intentar Que no nos vea más gente Y luego ¿Qué hay de nuevo En esta versión? Pues lo primero Y más interesante Va a ser rendimiento Rendimiento Creo que han conseguido Sacarle Bastante rendimiento Nuevo Bueno Nuevo Extra al juego Mira el Puto araña Por ahí Pues le han conseguido Sacar rendimiento Al juego Por lo tanto Va a ir un poquito Más fluido Están mejorando Tienen a todo el equipo Currando Como es normal Y Están Creando animaciones Nuevas Para Lo que son Cuando sacas un arma Y cosas así Para las animaciones De las manos Vale Voy a cargarme A este Que no le he dado No le he dado Venga va Y Bueno Aparte de las animaciones Que bueno Ese crítico Venga Chaval No No Vale Muérete anda Vale Andete Pues están Con las animaciones También Nuevas animaciones El sistema De menús Al abrir El inventario Aquí Le daría El botón Derecho Y os diría Todo lo que Se puede hacer Aparte Me estoy perdiendo De mi casa No se donde estoy Pues aparte De eso El nuevo sistema De cuevas Va a ser impresionante La verdad Tiene muy muy buena pinta El nuevo sistema De cuevas Cuevas muy muy grandes Para que os hagáis Una idea Y por poner La comparación Que nunca me Me gusta poner Que no me gusta poner Van a ser cuevas Tipo minecraft Cuevas muy chulas Van a poner El nuevo sistema De armas Con niveles Las armas Por niveles Tipo Para hacernos una idea Tipo skyrim Vale Con diferentes niveles Y cada nivel Tendrá pues Diferentes ventajas De durabilidad De potencia De distancia Va a estar muy bien Van a meter El nuevo arma El trabuco Que va A disparar No está claro De qué tipo de munición Pero Se supone Que una munición Rudimentaria Tan lejos estoy De mi casa Tío De verdad Madre mía Vale Todo esto Es zona inexplorada Pues Pues tienen Muy buena pinta Todo eh De verdad Tienen muy buena pinta Todo Y va a ser Una actualización Muy muy gorda Los servidores Van a necesitar Wipeo Como siempre Cuando hay una actualización Tan Tan grande Bueno Joder No le he dado Tío De verdad De verdad Vale Ahora le voy a dar Y mal Vamos a ir por el agua Otra vez Hostia Por allí Aquello que es Que cojones es Aquello Vale Es una gorda Aquello que hay liado Tío Vale Necesito cargarme Al gordo Pero Eh tío Pero que pasa Vale va Esto ya es cachondeo Esto ya Vale Si hombre Ahora el juego Claro Encima Encima me trolea Aquí de lujo Venga Vale Ahora el gordo Se ha rayado Ahora me va a flanquear Por la derecha Este no Este me viene De lleno Venga voy a pasar De ellos Ahora que tengo La estamina a tope Voy a intentar Pasar de ellos Sin Y espero No encontrarme Gente de cara Porque o si no La voy a liar Venga Voy a cruzar Al otro bioma A ver Me sigue todavía Los gordos Son un poco Más fácil De despistar Pues Que más Que más Que más Hay muchas más cosas Esperemos que puedan Meter Lo que es La El vehículo El primer vehículo Del juego Que va a ser La minimoto A ver si puedo Coger Esa mochila Venga Sube Vale Nada Nada Debería Haberlo tirado Todo fuera Y el cañón De escopeta Lo mismo Me arrepiento Luego Pero bueno A ver si hombre Que vas A convocarme Una horda Ahora A estas alturas Bueno Bueno pues Es eso Que va a ser Una actualización Muy gorda Muy grande Va a tener Unas mecánicas Nuevas Supongo De cambiará Por completo La forma De jugar Al juego Nos podremos Olvidar Seguramente Va tío Pero por favor Vale Bueno mira Se ha ido Por lo menos Por lo menos Se ha ido siguiendo El ruido De la flecha Eso está bien Esto casi nunca Lo Se usa Lo que es El ruido De De la munición Por ejemplo Si yo le tirara Aquella piedra ¿Veis? Va corriendo Pero va hacia La piedra No viene hacia mi Saben que hay Alguien cerca Porque veis Me ponen sensor Pero no No vienen a por mi Directamente Venga yo necesito Cruzar la carretera Y aquí me va a ver Todios ¿Veis? Se han ido hacia allá Hacia la piedra Eso está bien Pero claro De vez en cuando Hay que cargarse Alguno Pues supongo Que cambiará Totalmente La forma De jugar Va A ser interesante Y ya veremos Ya veremos La verdad es que Hay ganas Hay ganas De que De que La saquen ya La alfa 11 La están probando ya Los beta testers Aquellos que os comenté Que habían cogido Que habían cogido Unas 70 personas Para probar el juego Cuando estaban en fase Todavía las betas De Las alfas Estaban en fase de desarrollo Y Y creo que me estoy Perdiendo tío O algo Porque estoy tardando Una eternidad En llegar a mi casa Que está todavía A tomar Por culo Madre mía Bueno pues esto va a ser Un largo viaje Buah Me puedo tirar yo aquí Media vida para llegar Pero claro Necesito llegar Esas piezas Tienen que llegar a casa Pero Buah Ya estoy otra vez Madre mía Menos mal que llevo comida Llevo bebida Vale venga ya Madre taito cristo Venga Un poquito de De agüita Vale Y a correr otra vez Vamos a intentar despistarlos Cruzando por entremedio De los árboles Esas cosas Que no va a valer de nada Pero Venga Voy a intentar centrarme Esto que es Esta es la casa Donde yo tengo la mina ¿No? Aquí es donde tengo la mina Creo No Esto es un pueblecito Lo tengo ya Visto el pueblo Sigo detectado Claro Por supuesto Vale Este pueblo ya está Esta mochila también Venga Vamos a tirarnos Vamos a cargarnos La pava esta Que me estás Jodiendo Asquerosa Buah Ya no tengo esta mina No tengo esta mina Vamos a recuperar Un poco de Esta mina Dándoles De hostias Ahora Eh Mira Se han relevado ahí Como los ciclistas Venga ya puedo correr No No puedo correr ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Por qué no puedo correr? Bueno me sube la esta mina Hola Vale Oye Oye ¿Por qué no me sube la esta mina? Ni de coña Que aquí viene todo el mundo corriendo Vale ya Uf Como llevo el palo Y no tengo para repararlo ¿Eh? Vale Voy a dejar de correr un poquito Sigo detectado Pero Solamente saqué el pavo Vale Si A lo mejor y la reo ¿Sabes? Venga Muérete tío Joder tío Nada Menuda puntería la mía Vamos a darle un palo Hola Vale va Mira una mochila A ver si no la hemos visto Vale Vale andetente A ver si me dan Oh mira otro palo Me va a venir Que tiro Que tiro Un clavo de mierda Si Me voy a tirar un clavo Eh No Vale a ver si me da tiempo Venga a ver si me da tiempo Tengo esto Tengo esto Y puedo hacer esto Y puedo hacer esto Libero espacios Cojo el clavo Y cojo el pincho Y tiro La lata Venga Vamos para casa Va a ser un camino muy largo Muy muy largo Estoy muy lejos de mi casa Y no me hace gracia La verdad Que no me hace gracia Estoy muy lejos Si hombre Porque voy al revés Ahora tío Eyy Vale Mierda Venga tengo que ir aquí Venga ya me iba siguiendo Y otra vez el punto de Vale venga Me iba yo otra vez Siguiendo el punto rojo De la bandera Vale Ese si hombre Menos mal tío Menos mal Vamos para allá Vale Voy a intentar ir andando normal Que no dice Si es que tengo que llegar corriendo Tío Es que no quiero que Me salga otro vídeo de dos horas Por favor Que encima me está pidiendo la gente Que los haga un poco más cortos Que se les hace largos Que si Que están bien Que son a menos Pero que se les hace largos Pues nada Hay que intentar Contentar a todo el mundo La verdad es que a mi me vendría mejor Hacerlos más cortos Los hago tan largos Porque Me gusta enseñar las cosas Supongo que a veces Se harán pesados Vamos a ir Cargándolas a todo el mundo Porque aquí Uno que quede vivo Te la lía Venga de momento No vamos mal Estamos bastante equipados A unas malas Saco escopeta Y voy tirando Por delante Pues me dicen Que se hacen largos Pero es que claro Es que a mi me da la sensación De que si los hago más cortos No me da tiempo a enseñar nada Ya intento pegar Todos los cortes Que puedo Porque los vídeos Que veis De 40 minutos Normalmente Grabo una hora y pico Entonces Luego tengo que pegarle cortes Por ahí Este por ejemplo Todavía no he pegado Ningún corte Por lo que Dos mochilas juntas Tío De verdad Y sin tocar Vale Esta Paso de ella Me haría falta el maíz ¿No? Me haría falta maíz Me parece Y agua Venga No pero agua no Para que crey el agua Tío Va va Vamos a dejarnos De tonterías Vamos a ir para casa Pues creo que me hacía falta maíz O tengo maíz No me acuerdo Estoy jugando últimamente En un servidor Con más gente Y Y la verdad Que cuando juegas No le doy Cuando juegas varias partidas Te acabas haciendo un poco La picha un lío Con lo que tienes en una Y tienes en la otra Pero yo creo Que me hacía falta maíz Vale Ya me ha visto alguien Vale No 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 chaval No 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 Quita Quita la mierda Del apuntado Tío Vale Hay veces que se te queda El apuntado ahí Y Y te la juega Y te la juega Ya estamos Andete otra vez De momento No vamos mal Lo malo son Cuando se te spawnean Así Al lado O cerca Porque al estar en feral El rango de visión Es más largo El de ellos Y Te jode un poco Ya pues voy a ir por el agua No me voy a calentar la cabeza Forma de llegar a casa Pues Embarco Bueno Sin decir Nadando Aquí nos van a detectar Pero Unos cuantos Solamente Va Si A lo mejor Y la reba Eso Ahora si que puede ser Que le de Mira como corre Parece Ostia Parece las películas Estas japonesas De miedo Que corren Me cago en su padre Que corren así Como saltándose frames Oh 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 La que se me está liando Venga Vamos a A tirar para arriba A ver si se despistan un poco Lo dudo Pero Mira ahí tenemos Vale El otro pueblecillo ¿No? Vale Bien Vale Este ya es el pueblecito mío Aquí tengo ya mi Mi fortaleza Voy a llegar por los pelos Me voy a tomar un té Porque no quiero quedarme sin estamina A punto de llegar Venga Ostia He salido para el otro lado De verdad He salido para el otro lado Me cago en Que paquete soy Que paquete Tengo la orientación Maña Parece que un GPS Uh 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 Huelvo pasos por detrás Venga Que está allí Venga Que puedo lograrlo Vaya tela Menos mal No Que ha pasado Que ha pasado Me ha pegado un lagazo ahí Oh Que susto Me ha pegado un lagazo Por aquí Por aquí Venga 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 Sube rápido Venga Otro 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 Ah Estoy a salvo Venga Venid ahora Gilipollas Ay Mierda Hala A ver si tenéis huevos a subir aquí Imbéciles Ah Que te pinchas Eh Anda Mira Mira como se pinchan Anda Toma Viento fresco Asquerosa Voy a talar todos los árboles estos Que me da grima Voy a dejar cosas aquí Uy Como se pinchan Vale Mira ya Se ha muerto uno Eh Que llevo por aquí Venga Wolfram Vale A ver Tengo una patata Tío Jojo A ver si la puedo plantar ya A ver Tengo por aquí algún hueco Para plantar una patata Yo creo que sí ¿No? Encima si pillo el café Os planto una patata Vale Puedo recojar ya toda la huerta Eso mola mucho Eso mola mucho Venga Tengo por aquí Eh No sé ni lo que tengo No sé ni lo que tengo Venga A ver Debería hacer más cofres Haré más cofres ahora Bueno chicos ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a pegar un cortecillo aquí Y ordeno esto Porque La verdad Que estoy todavía en shock Por ver a tanta gente corriendo No Tonterías aparte Va Venga voy a ordenar todo esto Y vuelvo Antes de cuando empiece a hacerse un poquito de noche Bueno chicos 8 de la noche Aquí ya estoy agachado Me he arreglado los spikers El hacha un poco Me he arreglado la pistola No La pistola esta no la he arreglado Vale No la voy a arreglar Me voy a guardar Porque sé que me voy a arreglar en la escopeta Aunque no le he metido mucha caña Pero La voy a dejar nueva Me voy a arreglar Un poquito La ballesta Bien La dejamos ahí nueva Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más voy a hacer? Voy a Voy a hacer unas cuantas flechas Y nada A esperar A esperar Me parece que Lo de esperar No voy a esperar Este vídeo Lo voy a dejar por aquí Ya Me voy a hacer Unas cuantas flechas Eso sí Me lo voy a dejar todo preparado Y en el siguiente Seguramente nos venga La horda del día 7 La buena La feral Bueno Son todas ferales Pero la del día 7 Que suele ser potente Y vamos a ver Como resiste la fortaleza Todo esto Lo estoy ordenando un poco Espera a ver Tengo clay No tengo clay Tío Hostia No tengo clay He hecho el cofre este nuevo Para meter las armas Y tal Debería ir a Vale Dejar de darle a los botones Debería ir Ah mira Donde está la clay Tío Vale Tengo que organizarme Todo esto un poco Voy a ir dejando por aquí el vídeo Que luego me decís Que se hacen muy largos Y Y nada A ver como Como acaba todo esto Voy a talar ahora Cuando Cuando pare Voy a ir talando los árboles Porque esto Aquí no es buena idea Tenerlos dentro Aunque voy a coger bastante madera Pero no es buena idea Con que me voy a quedar aquí Talando los árboles Y nos vamos a ver en el siguiente Con que Nada chicos Si os ha gustado Eh Darle like Comentarme Que os parece La forma esta de De juego un poco más extremo Todo el mundo corriendo Y Y Y nada Que Nos vemos en el siguiente Si no se es del canal Pues suscribiros Como siempre os digo Y nos vemos en el siguiente Venga Adiós Y nos vemos en el siguiente